Una de las famosísimas y queridísimas actrices, actrices de Hollywood, falleció en el día de hoy. Ella es Shirley Temple, pues murió de 85 años y según han informado fuentes familiares citadas por la cadena BBC, la intérprete llevaba desde 1949 retirada del mundo del cine. Ella participó en más de 43 largometrajes, ella es Shirley Temple, desde los 3 años, en 1930, y pues la actriz murió el lunes en su casa de California por causas naturales rodeada de todos sus amigos y familiares. Dicen, la recordaremos por una vida de destacables logros como actriz y diplomática y como amada madre, abuela y bisabuela, señala el comunicado familiar que cita la cadena británica. Shirley Temple, que obviamente triunfó en una época de la Gran Depresión en los Estados Unidos con su imagen angelical. en 1934, con solo 6 años, recibió pues un Oscar de la Academia por la contribución a la difusión del cine como entretenimiento y en el 2005 pues un galardón a toda su carrera artística. Entonces, pues bueno... ¿Sabe qué? Y además se ganó un Oscar con solamente 6 años. Sí, 6 añitos. 6 añitos le dieron el Oscar. ¡Gracias!